Una de las mujeres que saltó a la fama de manera abrupta fue Yalicha Aparicio, quien debido a su increíble papel en la película Roma conquistó el corazón de millones de personas a lo largo y ancho del globo, lo que devino en una popularidad sin precedentes para la joven actriz. Conforme han pasado las semanas desde el estreno de la cinta, muchos se han interesado en la vida de Yalicha, ya que como estrella emergente en el mundo del espectáculo se saben muy pocas cosas de ella. Por ello, hace poco el canal de YouTube Margarito Music Oficial decidió mostrar al público la casa en donde vive la actriz, quien además está nomida como Mejor Actriz. Durante la transmisión, Margarito comentó que su intención era entrevistar a la mamá de Yalicha, pero que no se le permite dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, la mamá de Yalicha sí rindió declaraciones fuera de cámaras para el youtuber, a quien confesó que su pequeña siempre quiso ser locutora, pero, lamentablemente, cuando fue a buscar la oportunidad no encontró a la persona a cargo. Asimismo, la señora dijo que su hija es maestra y que nunca tomó ninguna clase de actuación, por lo que el youtuber dijo que se trataba de un caso genuino de talento natural. La hermosa actriz tiene una hermosa hermana llamada Edith que, al igual que ella, es maestra y además cantante. La casa de la protagonista de Roma se encuentra en la colonia aviación de Tlaxiaco, o Axaca, lugar que está a tres horas de la capital de dicho estado. Con información de E-Consulta, Youtube y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.